El número 3 de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, Massimo Cenci, ha fallecido en Roma a causa de un infarto a primera hora de la mañana. El Papa tenía previsto saludarlo durante este encuentro y lo ha recordado con emoción. Massimo Cenci pertenecía al PYME, el Pontificio Instituto de las Misiones. Fue misionero en Brasil, tenía 68 años y era subsecretario de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos desde el año 2001. ¡Gracias!